Virás como en ningún otro lugar el Grito de México, disfruta una noche inigualable, desde el Zócalo, con tus conductores favoritos, la celebración no parará, a su lado te divertirás en una quermés llena de tradición, y ellos te presentarán los mejores musicales. Grupo Cañaveral, La Sonora Dinamita, Jos Fabela, Camila Fernández, Natan Galante, Toño Lizárraga, Ezequiel Peña, Vivian Baeza, Alan Mora, y los Sebastianes, celebremos el Grito de México, este viernes 10.40, en vivo por Azteca 1, Azteca 7, y a más.